¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial a la gran estafa de Kiko Rivera en Gran Hermano Duo de Telecinco y el gran tongo de Isabel Pantoja. Atención porque hay muchas cosas que hablar y muchas cosas importantes. Ya sabéis que Gran Hermano Duo se está terminando y básicamente ha habido una sucia maniobra de Mediaset para concentrar los votos en Kiko Rivera. ¿Cómo? Pues echando a Irene Rosales. Mucha gente estaba aplaudiendo que se haya ido la pareja de Kiko, pero eso tiene un gran inconveniente y es que los votos de la pareja se van a concentrar en Kiko y es la gran defensa que tiene ahora mismo Mediaset para conseguir que Kiko Rivera gane el Gran Hermano Duo. Algo que se sigue hablando como que ha sido prometido a Isabel Pantoja para tenerla en cuenta en futuros contratos. También hay que decir que de momento Mediaset España ha dicho que de eso de Supervivientes a Isabel Pantoja hay de momento Medias Verdades. Se está dialogando con ella, se quiere llegar a un acuerdo económico, pero que dicen que de momento no está cerrado. De momento no estaría, vamos a decir, como concursante para Supervivientes. Hay que decir que 80.000 euros es un pastizal a la semana y sinceramente sería tal escándalo de hacerse realidad que yo creo que el público de Telecinco no lo perdonaría. Sinceramente lo más triste de todo es ver como los espectadores de Telecinco se lo tragan todo. Se tragan un Gran Hermano VIP, un Gran Hermano Duo y ahora ya se están preparando para un Supervivientes. Encima siempre se tragan todos los contenidos de una manera que piensan que todo lo que sucede es real. Cuando la mitad de las cosas están guionizadas o preparadas, básicamente poniendo los ingredientes. Es como lo de que va a ir Mónica Hoyos y Carlos Lozada en los Supervivientes sabiendo que van a meter otra vez la historia del Triángulo Amoroso que tanto juego dio en Gran Hermano VIP. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Es triste ver las estafas, los tongos, es triste ver como Telecinco se ríe de los espectadores dándoles una novela guionizada, pero en realidad es un concurso. Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y muchísimas gracias como siempre. Puestale ahí, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!